La Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada impulsa actividades académicas para la formación integral de sus egresados. Este jueves 10 de abril, en el estado Mérida, se realizó en las instalaciones de esta casa de estudio un foro con la participación del Cónsul de la República del Ecuador, Juan Pablo Valdivieso, quien tuvo la oportunidad de insertar con los presentes acerca de los procesos de integración en América Latina y cómo ello influye en el conflicto del Ecuador con la transnacional Chevron. De acuerdo a las reservas comprobadas, estamos ubicados entre los tres primeros países de potencia de producción en petróleo y de hecho estamos desarrollando de una forma sistémica conferencias de geopolítica en el petróleo. Entonces conocer de esta experiencia nefasta para el pueblo ecuatoriano pone a todos los venezolanos en atención. Al respecto y como forma activa de reclamar otra nueva ética de las empresas que están explotando este recurso. Básicamente es un contencioso entre la empresa Texaco, ahora Chevron, y un grupo de habitantes nativos de la Amazonía ecuatoriana, quienes desde hace prácticamente 20 años llevan adelante una queja en contra de la empresa porque a causa de la explotación que se considera inadecuada y respetuosa por lo menos del ecosistema de la Amazonía fueron perjudicados en su salud, en su desarrollo, en su crecimiento, etcétera, etcétera. Y entonces ese es un proceso que lo llevan adelante en tribunales, tribunales ecuatorianos. Hay reacciones por parte de la empresa que ha planteado juicios contra estas personas en otros ámbitos jurisdiccionales. Los nuevos mecanismos de integración en América Latina, Unasur, Albatepe, Petrocaribe, cumplen un rol fundamental en la resolución de conflictos entre sujetos políticos y factores económicos que hacen vida en la región. Dicho aporte también se ve reflejado en los procesos de pacificación que impulsa el gobierno venezolano. Ustedes saben, Ecuador es parte de la Unasur, y la Unasur está colaborando con el gobierno, con el pueblo de Venezuela, en encontrar espacios de diálogo. Eso es muy trascendente, es muy importante, y destaca el rol de Unasur, un mecanismo de integración subregional de nuestra América Latina, en estas situaciones en donde es importante contar con apoyo. Más allá de que nosotros somos espectadores, pero también dolientes, porque desde que estamos embarcados en este proyecto de patria grande, lo que le ocurra a cualquiera de los países de Suramérica, Latinoamérica y el Caribe, es como que nos ocurra a nosotros. Yo creo en la sed que siente el andante por cualquier camino, y creo en la esperanza cuando llega un pueblo cualquier peregrino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!